Supongamos que tenemos la ecuación diferencial y' igual a x cuadrada más y cuadrada, todo entre x y. Vamos a resolverlo con ecuación homogénea. Si quieres poder calcularlo, detiene el video y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. Cuando queremos resolver una ecuación homogénea o cuando si quisiéramos convertirla en una ecuación homogénea, aquí no es necesario convertirla, pero vemos que esto es una ecuación homogénea, porque si la reducimos como y' igual a x cuadrada entre x y más y cuadrada entre x y, esto es igual a 1 entre ax entre y más y entre x. Ahora cuando tenemos una ecuación homogénea, para resolverla hacemos sustitución indirecta, indirecta, sustitución directa inversa, o sea, bueno, primero vamos a llamarlo por ejemplo b, va a ser igual a y entre x. Ah, la parte por la que es inversa es porque no nada más vamos a tener a b, o sea, ahora queremos despejar a y para luego sacar y'', entonces es y igual a bx, entonces y' es igual a, es la derivada del producto, entonces es el primero, b, por la derivada del segundo es 1, de hecho esto es dy en dx. Entonces nada más para saber que estamos tomando la derivada con respecto a x. Entonces el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, o sea, por db en dx, o b más x, b'. Ok, entonces tenemos a y', que está, la vamos a sustituir por esto, entonces es b más x, b', igual a x entre y, ¿cuánto es x entre y? Es lo mismo que sacar la inversa de los dos lados, sería 1 entre b, sería igual a x entre y. Entonces aquí tenemos 1 entre b, más y entre x, es b, entonces queremos tener, bueno, vamos a tratar primero de despejar a esta, primero matamos las dos b's, y ahora vamos a hacer integración por, bueno, vamos a separar dos variables, entonces primero tenemos, bueno, vamos a ponerlo como x, db en dx, igual a 1 entre b, multiplicamos todo por dx, x de b, igual a 1 entre b, por dx, y ahora sí, esta la mandamos para acá, y esta para acá abajo, para tener las variables separadas, o sea, de un lado vamos a tener como funciones de b, y en el otro lado funciones de x, entonces aquí es b de b, igual a 1 entre x de x, entonces, sacamos la integral de los dos lados, aquí es integral de b con respecto a b, y aquí es integral de 1 entre x con respecto a x, la integral de b es, aquí hay 1, entonces es b cuadrada entre 2, bueno, más c, más c1, y aquí es integral de 1 entre x, esto es logaritmo natural, del valor absoluto de x, más una constante, entonces después se la podemos mandar por allá, y le ponemos más una constante, despejamos a la b, tenemos b cuadrada, igual a 2, logaritmo natural, del valor absoluto de x, más c, lo podemos poner así, y ya, esta es la solución, y ya la podemos acomodar de la manera que queramos, podemos decir, y cuadrada, es igual a 2x cuadrada, por el logaritmo natural, del valor absoluto de x, más c, aquí ahora sí, aquí sí ya importa el paréntesis, o le pongo así, y le pongo más c, por x cuadrada, o despejando a la x cuadrada, o sea, aquí, tendríamos y cuadrada, igual a x cuadrada, a 2x cuadrada, logaritmo natural, el valor absoluto de x, más c, así, despejando, despejo a la x cuadrada, o sea, x cuadrada, igual a, y cuadrada, entre todo esto, entre este 2, y cuadrada, entre 2, que multiplica el logaritmo natural, del valor absoluto de x, más c, y esta, es la solución, bueno, cualquier de las maneras que queramos, esta es la solución, a esta ecuación diferencial, homogénea, te vemos en el siguiente video,